Hola, ¿cómo están? Hoy les traje otro video. Ya por la fecha en la que estamos, me tocan los favoritos de febrero. Así que bueno, si quieren seguir viendo cuáles fueron mis favoritos este mes que ya pasó, los invito a que sí. Bueno, voy a empezar por algo que es previo al maquillaje, pero que también se puede usar a veces después de maquillarse, que es esta agua termal de la Roche-Posay. Se verá bien. Después cualquier cosa busco de hacer alguna foto y la pongo capaz que en esta parte de acá del video. Es un agua termal para pieles sensibles. Me queda, no sé si siente el rodito, queda súper poquitita. La tendría que ya que reponer. Como siempre les cuento, mi piel es justamente sensible y deshidratada. Y la uso antes de maquillarme y también después de maquillarme, para que lavas el corrector y se me puse un poco de rubor, con que, digamos, se mezclan y la piel los termina de absorber y no te quedan como a parches. O sea, a veces te pones polvo y no te queda la cara tipo pancake, así que dura. Y la verdad que me encanta. No me acuerdo el precio porque la compré hace pila de tiempo y dura bastante. Y tiene 150 mililitros. ¿Sí? Así que este fue el favorito de febrero. En realidad también de otros meses. Queda súper poquito y tengo que comprarme otra más. Después, como base, les voy a mostrar esta, que también la mostré ya algunas veces, en algunos tutoriales. Es la L'Oreal Lumi Magique. Me encanta esta base porque es bien de mi tono, de piel. Mi color es el W3. No se los voy a mostrar desde ahí porque no lo van a ver, pero después les pongo algunas fotitos también. Tiene 30 mililitros y me gusta porque no es una base seca, sino que es una base bastante hidratante, es luminosa y para mi tipo de piel va súper bien. Y dura pila también. Me encanta. Esta, creo que no la compré acá, pero enseguida, al tiempo vine, por eso se las muestro. La idea hoy voy a mostrarles todos los productos que ustedes puedan conseguir acá fácilmente. Y el precio, no sé, debe andar en 400, 500 pesos probablemente, o capaz un poquito más. Así que bueno, la Lumi Magique de L'Oreal me encanta. Este también se los mostré en el primer videíto de compra. Es el... ¿cómo se llama exactamente? Miracle Skin Perfector de Garnier. Es como una BB Cream, pero para el contorno de ojos. Lo único que le veo es que es muy chiquitito. Lo estoy usando casi todos los días y vamos a ver cuánto dura. Tiene 8 mililitros y les dejo abajo el link de ese video, porque ahora no me acuerdo del precio, pero ahí estaba el precio y también dónde lo había comprado. Lo pueden encontrar en la cajita de información. Ustedes despliegan. Quédese mostrar más o mostrar menos en la caja de información que está acá abajo. Siempre les dejo links. Les dejo mi Twitter, les dejo Instagram y también les dejo algo que tenga que ver con alguno de los productos que estoy mostrando. Así que el corrector BB de Garnier para las ojeras. La verdad que este me encanta. Y tiene el aplicador que es en rolón. Es metálico y cuando te lo coneste hace sensación de frescura súper linda. Bueno, otro corrector que me encantó. Me lo compré hace un tiempito y es más, tengo ahora para grabarles un haul nuevo de compras que hice estas últimas semanas y compré otro, pero en otro tono para tener. Es el Fit Me de Maybelline. El primero que compré es en el tono 10, que se llama Light. Y también lo uso después de este que me puse, que este también era en color medium. Light medium era este, con las dudas. Este es light, en el tono 10. Este es bastante más denso y más pigmentado que el otro. Entonces me pongo un poquito encima del otro y lo que siento un poquito más abajo, en esa formita así tipo triángulo. Que va desde debajo del ojo, que forma un triángulo acá con la nariz. Esta parte del pomo es la parte alta del pomo. Esa parte en general tratamos de iluminarla para que quede la cara más fresca. Y este tono, que es un tono más claro que mi color de piel, lo uso básicamente para eso. Es súper pigmentado, está buenísimo, me encanta. El aplicador es como si fuera de un gloss, de un lápiz de labio, tiene una esponjita en la punta. Y el otro que me compré creo que era un tono 20 o 25, un medium, que ya se los voy a estar mostrando. Y el que es más osculto lo voy a usar para imperfecciones en la piel, pero no para iluminar. Obviamente que si te sale un granito o una imperfección, no te vas a poner algo que llama la atención, no te vas a poner algo más claro que tu piel. Ahí tenés que poner algo del mismo tono que tu piel. Así que los correctores que son más claros, dejalos solamente para esta zona de la ojera, a veces en esta partecita o acá, para darle un poco de luz al rostro. Pero no para cubrir una imperfección. Así que este lo uso para esto. Y en YouTube hay mucha gente que lo compara con un corrector de NARS. Yo correctores de NARS no tengo, así que no les puedo hacer comparación. Pero si buscan algún video, muchos dicen que es como un dupe, un clon de los de NARS. Así que, clon o no, igual están súper buenos. Otra cosa para el rostro, que se consigue acá, yo este, no sé si lo van a ver bien ahí, lo compré en la perfumería Saúl, que queda en 18 de julio, o casi roslo, la otra no me acuerdo, o alesina, no sé, no me acuerdo. Lo compré ahí, no son caros, creo que salen más o menos 300 pesos. Y es como un polvo iluminador de Wet n Wild, se llama Mega Glow. Tiene la tapita ahí que se saca, y ahí se ve, tiene unos cuatro colores. Este, en particular, se llama Strike a Pose, y es el C34C. Sí, es un polvo iluminador, y es bastante como rosadito. Yo los uso así todos mezclados, para usar un poco acá en el pómulo, para dar un poquito de color, como un rubor. Pero está bueno porque es satinado, no tiene así purpurina, sino que es satinado y queda delicado y queda lindo. Este es el que más uso. Pero también tengo para mostrarles, cuando me compré, me había comprado esos dos. Este lo uso menos, este es el C345, se llama Catwalk Pink. Y este tiene, es más como bronce, más doradito. Este tono es bronce, y este es también bastante doradito. Entonces, lo que se puede hacer es, con una brocha chiquita, tomar alguno con precisión, y se puede poner en esta parte alta del pómulo, el que es más iluminador, y después lo mezclamos un poquito, y le damos luz al pómulo. Le podés poner así suavecito por toda la cara, con una brochita de las que son bien abiertas, de las que no son muy densas, que agarra un poquito. Para darle, sobre todo, nosotros que estamos en verano, que todavía tenemos la piel un poquito bronceada, y esa queda súper lindo. Estos son baratos, y se consiguen en distintas perfumerías. En Saúl, seguro. ¿Sí? En el haul de compras que tengo pendiente, que fui a perfumerías todo, que me encantó, me atendieron súper bien, tengo varias cositas nuevas de Wet n' Wild para mostrarles. Pero estas ya venían un poquito de antes. Máscaras de pestañas que usé mucho este mes, es la de L'Oreal Telescopic Carbon Black. Esta, el color es... Carbon Black. Nada. Ahí pueden ver, igual les dejo alguna fotito más. Me encantan las fórmulas que tiene, y lo que más, más me gusta de esta máscara de pestañas, es el cepillo que tiene. Es un cepillo como de plástico, un cepillo de silicona, súper, súper finito. Las cerdas son microscópicas, súper chiquitititas. Y me encanta porque dejan las pestañas súper abiertas, no tienen grumos, y las de abajo es bien fácil maquillarlas. No sé si les pasa que con otras máscaras que tienen esos cepillos muy densos, que dan volumen, abajo es imposible, o casi imposible, maquillarse, sin mancharse toda. Entonces, con esta no me pasa, y sé que cuando se me termine, lo que voy a hacer es guardar el cepillito, para capaz que usar con otras máscaras que me gustan, pero que los cepillos son enormes, y no son fáciles de manejar. Esta me encanta, sobre todo, porque el cepillo, y la fórmula igual es muy buena. Después para los labios, tengo tres cositas para mostrarles. Estos son los que se llaman los Lip Butters de Revlon. Los primeros los compré en algún viaje, pero ya después, al tiempo, los vi que están acá. Este color es el que tengo puesto ahora, que se llama Peach Parfait. Es súper hidratante. Es como un bálsamo. No es que tengan extremada... Está un poco sucio. De algo usado. Ahí está. Esta es la barrita. Me encanta el packaging. Es precioso. Súper lindo. Muy fino, muy delicado. Y es un bálsamo con color. Deja bastante pigmentado. Como es tan hidratante, son de esos labiales que, de tomar algo, comer, etcétera, se salen. Entonces tenés que aplicarlo más veces. Está buenísimo para llevar en la cartera. Y este color es como casi nude. Es un poquito como un color durazno subido. Tiene bastante brillito. Y este me encanta y lo uso así como parado. Para todos los días. Así que, los Lip Butters de Revue. Después, cuando quería usar algo un poco más... Más oscurito algunos días, me compré... Tengo varios de estos, si quieren ver. Después les puedo mostrar varios de los que tengo. De los Color Sensational de Maybelline. Este es el 615. Se llama Summer Sunset. Seguro ahora, para otoño, estos colores se van a usar pila. Después voy a hacer otro video con un poco de las... De lo que fueron las tendencias del otoño-invierno en Europa. ¿Sí? Como para ver qué es lo que se viene ahora para nosotros. Y este es un típico color entre marrón y rosadito. Después voy a grabarles algún swatch porque así estamos un poquito lejos y no creo que se pueda ver. Pero les voy a dejar también, si no, una fotito para que lo vean bien. Es el 615 Summer Sunset. Como les decía, es como un marroncito con tonos un poco de roces, como color del labio, pero un poquito más subido. Como otra opción para no estar siempre tan nude. Este lo fue también bastante. Se consiguen acá, creo que andan en... 300 o 300 y algo. Y después tengo este otro de Avon que me encanta. Estos son los Ultra Color. Ultra Color. Este es el Red Velvet. Se llama 222. Súper rojo. Es precioso. También les voy a dejar algún swatch. Este me encanta. Lo sé bastante cuando quería tener algún... un poco más de color. Recurro a estos. Y estos con... Estos se compran a través del catálogo con una consejera. ¿Sí? Son los que tienen el packaging en rosadito, la taquita en rosadito. También están preciosos, son plateados. Les digo de vuelta como era, el 222 Red Velvet. ¿Sí? Y después, algo que no es exactamente de maquillaje, pero que también quería compartir con ustedes, son productos para el pelo que me gustaron bastante. Este se lo mostré, creo, en el primer haul de compras. Es toda la línea nueva de L'Oreal. Este es el aceite. Es un aceite de argán de la línea Everslick. Ya lo tengo como por acá, si se puede ver. Y no es que uso solo este. Tengo como entre 3 y 4 aceites distintos para el pelo abierto, porque me encanta probar cosas y cuando no lo termino, abro otro de otro. Entonces, si lo usé ya hasta acá, me lo compré hace un mes, un mes y algo, quiere decir que le estoy dando un buen... un buen uso. Le pongo solamente uno o dos pumps, lo caliento un poquito así con las manos y me lo pongo en las puntas. Mi pelo, como ven, ahí no tengo nada. Es bastante frisado, ondulado, es difícil de manejar. Entonces, el aceite es el mejor producto y este, la verdad, me encantó. Y lo estoy usando en combinación con el shampoo. Este también es el Eversleek. Como les había mostrado que no tienen sulfatos. Lo tenía en la lucha por eso está un poquito mojado. No tiene sulfatos, no tiene silicona. Y, bueno, este lo que hace es prolongar justamente el no-freeze en el pelo que te quede no más lacio porque no va a quedar lacio. Pero sí, te ayuda a controlar el freeze. ¿Sí? Bueno, así que estos bots de la línea son los que estoy usando y me gustan pilas. La verdad que se nota la diferencia en usarlos en no usarlos. Y después, por último, mostrarles este producto y un truquito de cómo lo uso. Este es un aceite, a ver, ahí se ve, un aceite corporal, es de abón. Creo que salen como 300 pesos, más o menos. Hay de distintos aromas. Este se llama orquídea de noche, es un óleo corporal. Lo que hago para usar estos productos sobre todo en verano, lo tengo por acá por la mitad, es dejarlos, lo dejo en la ducha cuando ya estoy como para salir, lo aplico en todo el cuerpo y prendo de vuelta la ducha un segundito y no es que lo enjuague, sino que me doy como un último aguazo y después lo dejo secar un poco así naturalmente y la piel queda súper brillante, queda hidratada y de esta forma que me parece súper práctico, no tenés que pasarte por todo el cuerpo, toda una crema que a veces en verano es medio pesado. Entonces, sobre todo en verano es lo que hago y también en invierno porque en invierno, después que saliste de la ducha por lo menos a mí me pasa te da frío cuando estás secando ponerte cremas y cremas, sin embargo con el agua calentita en la ducha me parece sumamente fácil y la piel queda preciosa y súper hidratada. Me encanta el perfume que tiene este, es un perfume súper intenso, o sea que además quedás con esa sensación de la piel hidratada, brillante y con un riquísimo aroma. Así que les quería mostrar este de abón. Hay otros hay también de neutrógena, también está en la nivea bajo la ducha que bueno también tiene un poco ese sistema pero si no se quieren comprar los que son especialmente para eso con cualquier aceite corporal lo pueden hacer. Incluso pueden ir a la farmacia y comprarse así genérico sin marca aceite de coco aceite de almendras y hacen exactamente lo mismo y probablemente sea un poco más un poco más barato. Yo antes de que existieran estas cosas hacía eso para el pelo y para el cuerpo ahora hace tiempo que no compro entonces no sé cuánto vale. Pero bueno el tip de poner un poquito de aceite bajo la ducha me parece que está bueno. Y como en los favoritos del mes anterior les quería mostrar algo que no tuviera que ver con cosmética o con belleza la otra vez les mostré cuál era mi aplicación favorita que era el Spotify les voy a dejar también en la cajita de información ese video y ahora les quería mostrar algo que en realidad no tiene nada que ver ni con maquillaje ni con nada ni aplicaciones ni tecnológico son estos snacks que descubrí hace tiempo los compré en tienda inglesa son como unos snacks más saludables por decirlo de alguna manera espero que lo estén viendo bien dependiendo dependiendo de las de las variedades pero casi todos son aptos para celíacos aptos para vegetarianos están libres solamente de de trigo no tienen colores artificiales no tienen ningún tipo de conservante les voy a mostrar cada uno son de origen son ingleses están hechos en Inglaterra y este son chips de quinoa y el sabor es crema ácida y ciboulette son riquísimos súper ricos la verdad que muchas veces cuando uno está así en una picada y hay muchos snacks y cosas que no son tan saludables es difícil encontrar alguna alguna opción para los que nos importa el tema de la nutrición o porque nos interesa cuidarnos entonces les quería pasar este tip no son muy baratos creo que cada bolsita eran como 90 pesos en mi caso los consumía yo sola entonces la verdad que me duraron me duraron pila este otro también esa base de quinoa este tiene tomates como tomates secos y albahaca la verdad que eran riquísimos y ajo también no perdón este tenía tomate y ajo seco el de albahaca es otro ahora se lo mató súper súper ricos este es del plain sencillo no tiene nada son solamente a base de quinoa y el último que se llama hummus el hummus es una pasta que se hace a base de garbanzos así que este es como un snack a base de garbanzos y este es el que el que es de tomate y albahaca tengo que ver si los encuentro espero que sigan estando porque la verdad me salvaron el mes son súper ricos están buenísimos y unas las porciones en general variaban de una a otra pero acá está 25 gramos que era como 27 unidades y son bastante inflados por ejemplo estos que tienen como esta formita acá de la de la imagen tienen solamente 112 calorías así que están súper bien y en grasas saturadas tienen solo 0,5 gramos que es el 2% de la de la dosis diaria permitida de grasas saturadas así que como para como para salvarte en un momento de un snack insaludable estaban súper bien ¿sí? bueno espero que el video no se haya hecho muy largo que les haya gustado todo lo que todo lo que les mostré les voy a dejar links de interés en la cajita de información me pueden escribir y trato de contestar todos los los comentarios lo antes lo antes posible me encanta esa comunicación esa idea y vuelta les dejo abajo también instagram y twitter que es donde estoy más activa y pueden ver fotitos y distintas cosas antes que en los videos porque grabar también lleva su tiempo hay que encontrar el momento hay que editarlo hay que subirlo y eso y eso a veces se hace un poco más lento pero ahí en instagram pueden ver cosas que voy comprando etcétera antes que en los videos así que bueno no lo hago muy largo y nos vemos en el próximo chau 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 chau